Si me ves, se quedas en mis ojos el amor Eres tú la mitad que me vida completó Lo que soy te daré sin miedo algún error Quiero en ti me alejaré y desbrazos mi ilusión Quiero estar detrás de tu corazón Poder lograr en mi vida como yo I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every night Love me for all my life I don't wanna change the world As long as you're my girl, it's more than enough Just to feel better than enough Si me ves, se quedas en mis ojos el amor Eres tú la mitad que me vida completó Lo que soy te daré sin miedo algún error Quiero en ti me alejaré y desbrazos mi ilusión Quiero estar detrás de tu corazón Por poder lograr en mi vida como yo I only wanna be the man To give you everything I can To give you everything I can Every day and every night Love me for all my life I don't wanna change the world As long as you're my girl, it's more than enough Just to feel better 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 than enough Gracias por ver el video.